Infiel Infiel El que tiene doble vida, la legal y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel Y tú, cuántas veces me has clavado ese puñal Y decías que mentían cuando algunos te veían Con la otra, con la otra en mi lugar Y mi buen amor murió de pena Por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora qué Que me dices y que me cuentas Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora qué Ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Infiel Y traición a un gran amor es un infiel Pero siempre la mentira Dura poco y se termina Y la vida te castiga por traidor Y mi buen amor murió de pena Por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora qué Y ahora qué Que me dices y que me cuentas Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora qué Ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Un infierno es para mí Y ahora qué Que me dices y que me cuentas Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora qué Ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora qué Que me dices y que me cuentas Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora qué Que me dices y que me cuentas Si yo misma te encontré Abrazándote con ella Y ahora qué Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Cómo dos enamorados Cómo la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Cómo dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro animales Gracias con unos Airbus Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Así sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Siendo lo mismo por ti Vente que infloro y regreses a mí A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Que sienta la vida Que sienta la vida y lleva por ti Desde que infloro y regreses a mí Que sienta la vida y regreses a mí No sé decirte en qué momento ya te quería Ni yo soñaba que me pudieras Enamorar Cuando pasaba Me saludabas Te sonreía Si te dijera Que me gustabas Te mentiría Yo te mentiría Yo te mentiría Amor callado Que fue creciendo poquito a poco Amor bonito Que hoy iba gritando Dentro de mi Y yo te juro Sinceramente Que no sabía Que hoy no podría Vivir sin ti Vivir sin ti Yo te mentiría Yo te mentiría Yo te mentiría De menos a más De menos a más Me dejé Me dejé querer Me dejé querer Entraste en mi vida No sé No sé No sé cómo fue No sé cómo fue No sé explicar Yo te mentiría Yo te mentiría Yo te mentiría Te mentiría Jamás te he empezado a amar y yo no creía Y un poco de amor pudiera crecer, ser tan grande un día Que te adoraría de menos a más Que te adoraría de menos a más Infiel, quien traiciona a un gran amor es un infiel El que tiene doble vida, la legal y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel ¿Y tú? ¿Cuántas veces me has clavado ese buñía? Y decías que mentían cuando algunos te veían con la otra, con la otra en mi lugar Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena, malherido corazón Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Infiel, quien traiciona a un gran amor es un infiel Pero siempre la mentira Pero siempre la mentira dura poco y se termina Y la vida te castiga por traidor Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena, malherido corazón Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Cómo dos enamorados Cómo la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Cómo dos adolescentes Qué se miran sin hablar Sí parece que fue anoche Qué bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida No, 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 no. Y juramos un te quiero, que nos ha DOCER También lo hace que pase lo nuestro LOS ACHO DE DEL Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perciar un grito a jugar Así, sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Siendo lo mismo por ti Vente que imploro y regreses a mí A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta la misma por ti Desde que imploro y regreses a mí No existe fórmula para olvidarte 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 No sé decirte en qué momento ya te quería Ni yo soñaba que me pudieras enamorar Cuando pasaba me saludabas Te sonreía Si te dijera que me gustabas Te mentiría Yo te mentiría Yo te mentiría Amor callado Que fue creciendo poquito a poco Amor bonito Amor bonito Que yo iba gritando Dentro de mí Y yo te juro Sinceramente Que no sabía Que hoy no podría Vivir sin ti Vivir sin ti Te menos amas Me dejé querer Entraste en mi vida No sé cómo fue No lo sé explicar Y te mentiría Yo 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 te mentiría De menos amas Te empezaba a amar Y yo no creía Que un poco de amor Pudiera crecer Ser tan grande Un día Que te adoraría De menos amas De menos amas Me dejé querer Entraste en mi vida No sé cómo fue No lo sé explicar No sé explicar Y te mentiría Yo te mentiría Yo te mentiría Yo te mentiría Yo te mentiría De menos amas Te empezaba a amar Y yo no creía Y un poco de amor Pudiera crecer, ser tan grande un día Que te adoraría de menos a más Pudiera crecer La traición a un gran amor es un infiel El que tiene doble vida, la legal y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel Y tú, cuántas veces me has clavado ese puñal Y decías que mentían cuando algunos te veían Con la otra, con la otra en mi lugar Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Infiel Y traición a un gran amor es un infiel Pero siempre la mentira Dura poco y se termina Y la vida te castiga por traidor Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Abrazándote con ella Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas ¿Cómo han pasado los años? Cómo cambiaron las cosas Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Cómo dos enamorados Cómo la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Aunque no confirm�� No lo cruc怪 tu Bueno, no lo acontece Para físas en mi corazón Vamos a fundamental Y quizás no Bad El tiempo no ha podido Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Así sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Diciendo lo mismo por ti Desde que imploro y regreses a mí A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Eres mi música y mi mejor campeón Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón que sienta la vida por ti, desde que imploro y regreses a mí. No sé decirte en qué momento yo ya te quería, ni yo soñaba que me pudieras enamorar. Cuando pasaba me saludabas, te sonreía. Si te dijera que me gustabas, te mentiría, yo te mentiría. Amor callado que fue creciendo poquito a poco. Amor bonito que hoy iba gritando dentro de mí. Y yo te juro sinceramente que no sabía que hoy no podría vivir sin ti. De menos a más me dejé querer, entraste en mi vida. No sé cómo fue, no lo sé explicar y te mentiría. Yo te mentiría, yo te mentiría. De menos a más te empezaba a amar y yo no creía. Que un poco de amor pudiera crecer, ser tan grande un día. Que te adoraría de menos a más. De menos a más me dejé querer, entraste en mi vida. De menos a más te empezaba a amar y yo no creía. No sé cómo fue, no lo sé explicar y te mentiría. Yo te mentiría, yo te mentiría. De menos a más te empezaba a amar y yo no creía. Y un poco de amor pudiera crecer, ser tan grande un día. Que te adoraría de menos a más. Que te adoraría de menos a más. Que te adoraría de menos a más. Infiel, quien traiciona un gran amor es un infiel. El que tiene doble vida, la legal y la escondida. Aunque diga lo que diga es un infiel. Y tú, cuantas veces me has clavado ese puñal. Y decías que mentían cuando algunos te veían. Con la otra, con la otra en mi lugar. Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena. Malherido corazón. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas? Si yo misma te encontré abrazándome con ella. ¿Y ahora qué? Ni me digas y ni me cuentes que me vas yendo de aquí. Un infierno es para mí. Infiel, quien traiciona un gran amor es un infiel. Pero siempre la mentira. Pero siempre la mentira dura poco y se termina. Y la vida te castiga. Y la vida te castiga por traidor. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas? Si yo misma te encontré abrazándome con ella. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas? Si yo misma te encontré abrazándome con ella. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices y qué me cuentas? Si yo misma te encontré abrazándome con ella. ¿Y ahora qué? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Las vueltas que dio la vida? Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Las vueltas que dio la vida? Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. de la vida. ¿Crees бы? ¡Si ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Así sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Siendo lo mismo por ti Desde que infloro y regreses a mí A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez Y alguna que otra vez siento tu vida No existe fórmula para olvidarte No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Que sienta la vida por ti Desde que infloro y regreses a mí ¡Suscríbete al canal! Juntos a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te mentiría, yo te mentiría. Yo te mentiría. Amor callado que fue creciendo poquito a poco. Amor bonito que hoy va gritando dentro de mí. Y yo te juro sinceramente que no sabía que hoy no podría vivir sin ti. De menos amas, me dejé querer, entraste en mi vida. No sé cómo fue, no sé explicar y te mentiría. Yo te mentiría, yo te mentiría. De menos amas te empezaba a amar y yo no creía. Y un poco de amor pudiera crecer, ser tan grande un día. Que te adoraría. De menos amas. De menos amas, me dejé querer, entraste en mi vida. De menos amas, me dejé querer. Y yo no creía. Y yo no creía. Y un poco de amor pudiera crecer, ser tan grande un día. Que te adoraría. Que te adoraría. De menos amas. De menos amas.